Que bonito corre el agua, desgranando la arenita Así se desgrana mi alma, por una mujer bonita Desde mi casa a la tuya, juntados tengo los pasos Yo prefiero jamás mirarte, que gozando en otros brazos Voy a hacerte una corona, con las estrellas del cielo Para que veas vida mía, lo mucho que yo te quiero Que ya no están amarillos, Hacienda Saltamaría Que bonitos ojos tienes, tesoro del alma mía De las nubes caen gotitas, se juntan y crece el río Con unos cuantos besitos, haré tu cariño mío Que bonito el tiempo de aguas, bonito el maíz, gilote alto Parece que veo tu pelo, por donde quiera que yo ando Música